... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancaremos 360 debatiendo sobre un flagelo que se ha apoderado de Colombia y que cada día cobra nuevas víctimas mortales. Y hablamos de los borrachos al volante. Los cuales al parecer serían castigados de acuerdo al saldo de su cuenta de ahorros y no al crimen que cometieron. Cada día escuchamos de nuevos casos de conductores ebrios matando personas. Incluso algunos, como el caso de Fabio Salamanca en Bogotá, que llevan más de 17 días libres a pesar de haber matado a dos personas y de dejar inválida a otra. ¿Qué castigo debemos dar a los borrachos al volante y qué tan eficiente es la justicia ante este tema? Vamos a debatirlo a fondo esta noche en 360. Y también en su segundo bloque hablaremos de ese gran interrogante que se plantea en Colombia, líderes de opinión y juristas del futuro de Edgar Javier Bello Murillo, alias Payaso, quien junto con su banda asesinaron a la gente de la DEA Terry Watson durante un paseo millonario y ahora están pedidos en extradición por los Estados Unidos. Payaso y su familia han salido en diversos medios llorando y pidiendo pagar su crimen en Colombia, pues tienen miedo de que les pueda pasar algo en los Estados Unidos. ¿Deben ser Payaso extraditado junto a sus secuaces o deben pagar en Colombia por todos los crímenes que han cometido contra nacionales colombianos? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche en 360 a la cobrecista Gloria Estela Díaz, a Francisco Bernate, a Guillermo Rodríguez y a Fabio Humay. Señores, cobrecista, qué gusto que estén acá esta noche. Muchas gracias, Hazal. Un saludo muy especial. Gracias, Hazal. Gracias a ustedes. Buenas noches. Empezar este lunes con este tema, representante. A mí a veces, yo me pongo a recapitular, ¿cuándo estuvo usted sentada la última vez acá? Hablando de este tema. Y de un proyecto de ley que usted presentó hace ya varios meses en el Congreso, para evitar que estuviéramos hablando de este tema, y en ese momento a los señores congresistas no les pareció importante. Y ahora nos volvemos a sentar, meses después, a verla usted presentando de nuevo iniciativas de este tipo. ¿Cómo le hace sentir eso? Bueno, definitivamente es un sentimiento de impotencia, porque los proyectos en el Congreso, si no salen con la votación de las mayorías, pues simplemente se hunden. La última vez que nos vimos, Hazal, recordemos, fue cuando murieron los tres motociclistas en la carrera. Hicimos una manifestación, tuvimos acá el año pasado, y fue la última vez que presentamos el proyecto de ley, lo radicamos, por tercera vez esta iniciativa legislativa ha sido hundida por falta de trámite. Quiero decir que esta última vez contó con mejor suerte que las otras, por lo menos tuvo ponencia positiva, pero se sobrepuso las iniciativas del gobierno que son más importantes. Ese es un tema que para muchos dicen, ese tema no da votos, ese tema no es importante. Oye, es que desafortunadamente seguramente no nos dan. Tema de poca monta. Mire, le voy a dar cifras, según Policía Nacional, y esto lo saco, no de cualquier lado, la Policía Nacional, hasta junio 20 de este año, 219 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Murieron por un ebrio al volante. Un ebrio al volante. Y le voy a dar aún datos más aterradores. Este fin de semana en Bogotá, fin de semana en Bogotá, hoy es lunes, este fin de semana, 363 conductores en estado de embriaguez. Bárbaro. Francisco, ¿qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que naturalmente hay un problema cultural, que las personas no, los colombianos no hemos todavía asimilado la gravedad, el riesgo, que todavía no hemos dimensionado el peligro que eso supone. Significa también que de alguna forma la prevención social no funciona, que nosotros como ciudadanos no rechazamos al que está con nosotros bebiendo y conduciendo, ese control social. Y desafortunadamente denota el que cuando nosotros estamos en la calle no sabemos en qué momento nos encontramos con un potencial homicida y hasta ahí llega nuestro paso por este... El problema no es solo eso, puede ser un homicida con estrés. Entonces como tiene estrés, de pronto no lo llevan a la presencia, que es una más grave. No, pero bueno, lo del estrés es el respeto por la dignidad de la persona. Es decir, si yo realmente tengo una situación anímica complicada y se tramita en esos términos una diligencia, pues es decir, esto tampoco se trata de torturarlos porque tú si fueras así... Pero yo sí quisiera, Francisco... ¿Quién tiene los estrés? Sería bueno que le hicieran un examen médico y psicológico a los familiares de las víctimas. Por ejemplo, al padre y a la madre de Diana que tuvieron que enterrarle a una de las víctimas. Quisiera yo saber si ha habido ahí una diligencia extrema para hacerles ese examen psicológico, para saber el grado de estrés que tienen. Fabio, ¿qué no está funcionando? Mire, muchos se preguntan si lo que no funciona, y eso es lo que quiero debatir a fondo, si lo que no funciona es la ley, si lo que no funciona, usted ponía un tema cultural, si lo que no funciona es el mensaje, si lo que no funciona es un tema cultural, ¿es la fiscalía, es la policía, es el procedimiento? ¿Qué es lo que no funciona? Nada funciona, nada funciona. Las cosas hay que decirlas, como hay que decirles. No funciona el mensaje cultural, no funciona el rechazo social, y está empezando a funcionar tímidamente los sistemas judiciales, entiendas, de la fiscalía. ¿Por qué digo que nada funciona? Mire, todavía tenemos la cultura del que maneja rápido y borracho, es un berraco. Ese es un varón, es un valiente, y a ese hay que admirarlo y no hay que sancionarlo. Los controles de la policía son controles absolutamente tímidos, absolutamente torpes. Policías, hay que decirlo de frente, que se dejan comprar, para nadie es un secreto que 50 mil pesos arreglan a un policía de tránsito especialmente. Pero hay que decir las cosas como son. Bueno, hasta ahorita estamos viendo imputaciones por el delito de homicidio en grado de dolo eventual, porque es que antes daban el delito en grado de... Homicidio culposo, pero esa no es la generalidad. No, pero esa es como debe ser. Eso es objetivo. No, pero es que así es que debe ser. Eso nunca es un homicidio doloso. Claro. Es un culposo. No, 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 no. Además, imputaciones por el culposo existen desde el día uno. Sí, perdóneme, pero no. No es lo mismo yo estar distraído de atropellar a una persona que meterme 30 tequilas, montarme en un carro, y descarregar. Y a 200 por hora. Y eso significa que yo quiero matar a alguien. No, es casi como disparar un arma en un recinto cerrado donde hay 400 personas. Por eso, pero hay dimensiones de las cosas. Una cosa es matar a alguien con la intención y otra cosa es un accidente. El estar muy borracho... Bueno, la policía actual ha asumido conservamientos de voto, desde luego, pero ha asumido que es un delito de dolo. Sí, y es desafortunado. Pero sin embargo, fíjense que en nuestra legislación algunos jueces todavía lo califican con homicidio culposo. Yo estoy de acuerdo que el tema con Fabio debería ser calificado como un homicidio de loso, porque si bien es cierto que no hay la intención, como dicen algunos, a nadie, a ningún conductor obligan a que ingiera licor y que después se ponga frente a un volante. Eso es una historia personal, eso le puede pasar a todo el mundo, en otro país, yo se lo voy a contar. En Estados Unidos, usted llega a tomarse un trago y a montarse al volante. Usted no tiene que ir a 200, usted puede ir a 10, usted puede ir a 5. ¿Quién está al montar? Usted no está parqueando. Usted solo está en el carro frente al volante con tragos, usted está arrestado. Es así sencillo. Y tiene cargos criminales. El tema más cultural es un tema de control social y el control social se ejerce desde el Congreso. El derecho penal busca eso, ejercer un control social y cuidar un bien jurídicamente tutelado que es la vida. Lamentablemente ya creo que son dos proyectos de ley que se hunden en el Congreso. ¿Tres? Y es por ese ambiente. Pero bueno, ¿por qué se hunden? Pues porque los congresistas son los primeros que andan tomando. No todos, la gran mayoría. Y hay que decirlo. O sea, llegan. Bueno, Merlano. Salvo a la doctora, pero si hay un gran número. Vea usted, ya le perdió la investidura. A las sesiones van a ese caso. Yo no decía hasta las sesiones. En algún momento hubo un ministro que dijo que hasta posiblemente se pasaban tragos y otras cosas. Mire, yo se lo pregunto en un nivel muy serio realmente. ¿Cuáles son los argumentos que dieron muchos de los congresistas en sesiones pasadas del Congreso para decirle a usted ese proyecto? Ahorita no vale la pena ponerlo. Dejémoslo que se hunda. Dejémoslo que se... Mejor dicho, ni a pupitrazo. ¿Cuáles son los argumentos que daban? Bueno, primero que todo coloquemos el tema en un contexto. No solamente ha sido la falta de voluntad de los congresistas y de los legisladores. Aquí yo quiero decir que también ha habido falta de voluntad del gobierno porque este es un tema de salud pública. Colombia se comprometió con disminuir la sinestralidad vial en unas metas con el milenio y eso no lo estamos cumpliendo. Al gobierno le interesa más sacar su agenda legislativa a los temas de su interés que ponerse a legislar sobre este tema. ¿Qué es más importante? ¿Sacar adelante la reforma tributaria o tipificar el delito de redactores borrachos? ¿Por qué se hundió el proyecto la última vez? O el elefante le reforma la justicia. Pero no lo pasó. Ya se fue a todos los debates hasta el final. La Habana, por ejemplo. Cualquier cosa menos legislar sobre los conductores borrachos porque falta la voluntad política del gobierno. Frente al tema del legislativo, sí, yo no puedo desconocer que hay algunos, que no son la mayoría, pero algunos de mis compañeros, que les causa escozor el tema de que tipificado como un delito genere un antecedente judicial. Porque generando antecedente judicial va de la mano la inhabilidad para causar... No se podría ser política. No se podría, no podría acceder a cargos de elección popular. Pero aquí el mensaje es contundente. Aquí, empezando por los congresistas, si nosotros tenemos conductores, a nosotros se nos facilita la cosa, al que le gusta tomar, pues no maneje, usted ponga a su conductor, consuma licor hasta que quiera, párese en la cabeza. Pero lo que no puede hacer es tener el acto irresponsable de haber consumido licor y luego ponerse frente a un volante. ¿Eso es un mal mensaje para la sociedad? Ese es un mal mensaje para los colombianos. Les voy a preguntar lo siguiente también, porque acá hay varios casos. Varios no es... Cuando digo varios, no son unos, ni cientos, son miles de casos. Resulta que desafortunadamente en Colombia, cuando el conductor embriagado que mata a alguien, pues tiene dinero, pues sale y paga. Y dice, me toca entregar bienes, y me toca indemnizar. Y vimos el caso de La Calera, donde entregaron hasta 1.500 millones de pesos. Y tienen beneficios. Cuando eso no pasa, pues no tienen con qué pagar, me imagino que la situación es distinta. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo además del sistema penal acusatorio en Colombia frente a esto? Porque, explíqueme usted, que es un fanático del sistema penal acusatorio. No, pues, ¿qué le puedo yo decir? Pero así ha funcionado siempre. Es decir, siempre la posibilidad de reparar ha existido desde siempre. La realidad es esa. Quien no tiene los recursos, quien no tiene los medios, pues no puede acceder. Usted compra sus muertos. Pero lo siempre le ha dicho. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted compra a los muertos. Dice, yo maté a tres, yo tengo con qué pagarlos. Y compensa a sus víctimas, y por esa vía el conflicto social se resuelve. Pero cuando usted le mete a esto un tema de dolor, solo les va a dejar un dato. Es más barato el doloso, eventual, que el culposo agravado, como está hoy en día. Tengo que ir a la pausa y volvemos al dolar. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360. Regresamos a 360 y, por supuesto, estamos debatiendo lo que significa esta tragedia en Colombia de los borrachos al volante. Ahí estamos viendo imágenes de lo que significa el caso de Fabio Salamanca. Evidentemente, este muchacho está en una situación que nadie quisiera estar. Nadie quisiera estar. Nadie nunca. Nadie. En ninguna situación. Y es evidente el drama, lo que significa el estrés y todo lo demás. Pero vamos a mirarlo también en un contexto mucho más amplio. Se puede entender en este país que una persona que, en estas circunstancias, mata a dos niñas y deja otra paralítica. Vamos en 17 días, 18 días, y no se le ha imputado a Carlos. Yo se les pregunto a ustedes como ahondados y si lo pregunto a ustedes también como alguien que es ponente de proyectos de ley, de autora, donde ha estudiado además este tema a fondo. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, que es un mensaje de impunidad absoluto. Comparémoslo con lo que pasó el día sábado en el barrio Modelía, la localidad novena de Fontibón. Un conductor embriagado, embistió a un joven de 23 años, lo mató. Y hoy ya tiene medidas de aseguramiento y ya está detenido o recluido en la cárcel Model. La pregunta que no se hace aquí, ¿y por qué para Fabio Andrés esa situación no se dio? ¿Y por qué para esta persona sí? ¿Hay categorización en las víctimas? ¿Tiene alguna incidencia económica el hecho de que no se haya actuado a la posibilidad? Eso se lo preguntaba antes de ir a la pausa. No, pero si eso fuera así, entonces el homicidio de Luis Carlos Galán lleva 30 años y así sucesivamente. No, cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene sus tiempos. Aquí es una situación muy delicada. Un juez de la República salió a decir que cuando la policía no capturaba a las personas sin desmediato, eso era impunidad. No, 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 no. No, no, no. Es que cada cosa tiene su momento. ¿Usted cree que la policía en este caso actuó de la manera que debía hacer? Y el fiscal se tomará su tiempo, hará su imputación. Y si por mí fuera, llevan 17 días anunciándole que lo van a meter a la cárcel y el señor no se ha volado. Está claro que el tipo tiene la intención de comparecer al proceso y que le caiga la sanción. Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor Bernate. Comparemos este hecho, lamentable por supuesto, con el también lamentable hecho del tren que pasó ahorita en España. Mire, al conductor del tren que parece que iba realmente a una velocidad ya que rayaba tan cierta de conexión. ¿No sabía dónde estaba? Yo no sé cómo se pierde usted en los reglas de un tren. No, seguramente se saltó unas señalizaciones, algunas cosas. Pero mire lo que pasó. Le imputan cargos, le retienen su pasaporte y el hombre queda libre para defenderse. Ese es el derecho de las cosas. Ese es el derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este señor, Fabio Andrés, mi tocayo, que mató a estas personas en el carro, perdóneme, 17 días en que le ha anunciado, 17 días en los que se hubiera podido volar del país y no lo ha hecho. A esa persona no le pueden imponer medio aseguramiento. No se la puede. No se la puede. No se la deberían. No se la deberían. Ni pedir la fiscalía. Más bien, no imponerle una privativa de la libertad. Porque hay otra. Tiene razón. Hay otra. Es que no tiene nada. Es que en este momento no tiene ni medida de aseguramiento, ni pena privativa de la libertad. Él está libre como si nada hubiera pasado. Miremoslo desde el lado de las víctimas. Miremoslo desde el lado de las víctimas. Hoy, hoy, hoy la familia del conductor, el señor Cangrejo, está haciendo una colecta para comprarle pañales. El señor está parapléjico en teletón esperando qué más consecuencias va a generar. Entonces uno pregunta, es que no podemos pretender que pues, como está cumpliendo con la ley, como está dando la cara, no está pasando absolutamente nada. El mensaje es contundente y claro para mí. Vamos por parte. Yo les traslado eso a otro escenario. Vuelvo y me traslado a los Estados Unidos. Esto hubiera pasado en los Estados Unidos. 17 días sin imputación de cargos. La fiscalía diciendo, el señor está con estrés. Si la persona está enferma, sí. Eso es el procedimiento. Señor Zimmerman, ¿cuánto tiempo estuvo sin imputación? No, 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 perdóneme. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Ese es el procedimiento? ¿Así funciona esto? ¿No quiero decir algo muy claro? Así a este señor lo torturen en una plaza pública. Eso no va a compensar el dolor de las familias. Ni va a mejorar su situación. ¿Qué hay que hacer con el señor que necesita los paneles? ¿Dónde está la parte asistencial del Estado? Desde el punto de vista psicológico, lo que sea. Yo realmente no creo... El SOAD, que no sabemos cuánto estamos pagando al año para un seguro que nadie nunca realizado. Pero yo no creo que porque usted lo vaya pudriéndose en una cárcel, eso compense su dolor al revés. Pero hablemos de las penas. No podemos hacer tampoco en esto. Hay que ser... No, no. No, mirar una perspectiva. A ver, usted ha propuesto en los proyectos de ley que usted ha presentado, usted ha dicho, esto hay que subir el tema de las penas. En este momento, ¿cuántas son las penas para una persona como Fabio Salamanca? Bueno, dependiendo de la calificación que le dé el delito, ¿no? La pena máxima podría ir hasta los 27 años. Pero, igual, dependiendo de la calificación que se le dé el delito, porque lo que hablábamos hace un momento con Fabio, algunos jueces le dan la calificación de homicidio doloso en la modalidad de dolor eventual. Otros lo califican como homicidio culposo y ahí sí que la pena puede ser con mucha facilidad, de nueve, de cinco años, de cuatro años, como que... Eso es una atrocidad, eso es muchísimo... ¿Y nueve años? ¿Muchísimo tiempo? Pensémoslo, ¿dónde estábamos hace nueve años? Es mucho tiempo, es mucho tiempo. No, 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 pero profesor Bernardo, usted tampoco, pero hay una persona que resulta culpable de dos homicidios y una persona que, es más, si usted aplica la teoría de que los otros dos son homicidios culposos, la persona que está parafrégica tiene que ser tentativa de homicidio. Pero eso es lo raro, que les meten lesiones culposas por un lado y homicidio doloso por otro. Sí, ahí hay una incoherencia, pero nueve años, pero nueve años... ¿No es mucho tiempo? No, a mí no me parece. Para dos homicidios dolosos y una tentativa... ¿Dos culposos? Dos culposos o dos dolosos. Para dos accidentes de tránsito. No, a mí no me parece... Y si yo le digo que en Alemania una masacre da 13 años. No, es que en Alemania no hay masacres como las que teníamos aquí. Eso tendrán que mirar los jueces y eso es un tema... Hassan, yo creo que la perspectiva de estos tipos de casos hay que verlos desde un plano general y el plano general de impositivo del Estado en su política criminal en evitarlos. Es decir, si hay que aumentar las penas, si hay que aumentar las penas, si hay que aumentarlas. Señores, voy a ver las cifras. Filos humana en Bogotá, 363 conductores en estado de embriaguez. Esto no es una historia de antes de ayer, esto lleva 17 días. Pero es que una cuestión tan delicada como la política criminal del Estado no puede estar al vaivén de los escándalos. Mire, cuando sucedió el escándalo del IDU y se dijo, es que ¿cómo es posible? Solamente dos años de cárcel para ese maquinista. Le metieron terres agravantes nuevas al Código Penal que hace que un homicidio culposo en el que la persona no transite con la licencia, transite adultos o niños sin los requisitos legales de edad, ¡128 años de cárcel! ¿Eso les parece bien? A mí no, pero aquí no podemos... No, Rafael, pero es que hay una situación, hay una situación. Usted puede ir preordenándose, por llamarlo de esa manera, con tres, cuatro copas de tequila, pero si usted va bajo el límite de riesgo permitido, puede haber unas situaciones... Y en el momento en que usted se toma unos tragos, usted decide tomarse lo que sea, vino, whisky, cerveza, tequila, lo que usted quiera, guarden lo que usted quiera, y se monta al volante, ¿usted es responsable de sus actos? Lo de luego, es que si soy responsable, sin tomar ningún licor... ¿Cómo será con tequila? Claro, lo es. Lo es. Es una... Sin duda, peligrosa. Pero no se deben afectar las penas, ni se deben crear nuevos tipos penales. Este, con todo respeto, congresista. Pero no más tipos penales ahora, que el que maneje, borracho, va para la cárcel, no. ¿Y cuál es la solución? Yo sí. No, hay medidas administrativas. No, pero vemos sobre el punto. Hablemos de las medidas administrativas. ¿Cuáles son las medidas administrativas? ¿No creemos administrativas? A mí me encanta este tema porque aquí los penalistas que no están de acuerdo con que se creen nuevos delitos y que dicen que son exagerados en las penas y que esto es un punismo... ¿Cómo populismo? Punitivo. Punitivo. Así es que... Populismo punitivo. Así es. Yo sí les quiero decir, denos las alternativas. ¿Cuáles son? Miremos todas las leyes que hay en el tema administrativo. Y empiezo solamente por hacer un recorrido. Ustedes que son excelentes juristas. Ley 1326 del año 2010, Ley 1383, que es una categoría especial para conductores en estado de embriaguez, duplicó las penas económicas y las sanciones administrativas. Ley 1548, la ley Merlano, que incrementó también sanciones administrativas económicas, amplió los términos de suspensión de la licencia de conducción. En materia de prevención, ¿qué campaña no hemos hecho? A ver, inteligencia vial, entrega las llaves, el conductor elegido... Nada de eso ha funcionado. ¿Y qué ha funcionado? O sea, ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? 363 conductores en Bogotá en fin de semana. Si usted pudiese tener esa misma cifra de lo que fue mi generación de 1980, le aseguro que en un fin de semana no éramos 320, éramos 1500, éramos todos. Claramente hay una conciencia que ha ido mejorando, que ha ido creciendo. En eso vamos. Pero mire, usted en Bogotá sabe dónde están los retenes. Por internet le avisan a usted dónde están. Usted lo deja salir de los bares borracho. Usted lo deja salir de un parqueadero borracho. El problema no está en la prevención, está en la existencia de alternativas. Usted le dice vaya a montes en un taxi. Por eso, doctor Bernate, la prevención de esto es política de prevención negativa. Aquí hay una ley que es la ley 1503 que habla de los planes estratégicos de seguridad vial que deben generar los establecimientos que expendan más del 40% en medidas enviagantes. Y eso no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque el conductor, así le pongan al conductor elegido o la campaña de sensibilización más grande dice, yo soy capaz de conducir mi vehículo. A mí no me gusta que nadie me vaya en mi carro. Pero mire, también le voy a contar una historia personal. Yo tuve un conductor elegido y me dañó la caja del carro. Entonces, eso es real. Pero el conductor se rehúsa a recibir esas ayudas que podían evitar ese tipo de accidentes. Mire, me quedan menos de un minuto y medio. Quiero que me puedan dar sus conclusiones, pero sobre todo, congresista, lo más importante. ¿Usted va a presentar de nuevo estos proyectos? Dos proyectos radicamos el 20 de julio. No los voy a presentar, los volvemos a radicar. Por tercera vez radicamos el proyecto que busca que en Colombia sea un delito conducir en estado de licoramiento independientemente del grado. Y que como delito de una pena de prisión de uno a seis meses. Y con esto le acabamos el tema al hacinamiento carcelario y al asunto de política criminal. Segundo, en ese mismo proyecto de ley estamos proponiendo que la calificación en tercer grado de embriaguez sea homicidio doloso. En primero y segundo, homicidio culposo y un incremento de la pena mínima del homicidio culposo que hoy está en 2.5 a 5 años. Desde el punto de vista dogmático me genera dudas que el nivel de alcohol determine el tipo subjetivo. Pero bueno, segundo proyecto de ley, otra sanción administrativa. Buscamos y proponemos la pérdida de la propiedad del vehículo o el de comienzo definitivo cuando ese vehículo... ¿Eso se llama confiscación? No, 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 eso se llama... Eso es extinción de dominio, perdón. No, pero no se llama extinción de dominio. El término técnico jurídico se llama pérdida de la propiedad o de comienzo definitivo. Pero ya lo estudiamos, doctor Francisco. Y le quiero contar que esa pérdida de propiedad se dará en aquellos vehículos que hayan sido operados por conductores que hayan sido reaccionados en el Estado. Ahí están los dos proyectos que usted ha presentado. Ya, eso... La General Mosquera. Bueno, eso ya lo vamos a abatir también en otro momento. Yo voy a estar muy pendiente y me imagino que todos los demás también. Es de cuáles son esos congresistas que le ponen tantos pelos a cuando usted presenta un proyecto de ley como este. Porque el debate hay que hacerlo. Pero también es importante saber quiénes son los que se oponen a que los borrachos... Hay que sacar una lista. ...se están sancionados en el momento. Eso hay que hacer como con la atención. Cuando sacaron las listas, se empezaron ahí. Congresista, como siempre, Gloria Estela Díaz, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes y a ustedes. Fue un placer estar aquí con ustedes. Esperamos que esto salga adelante. Vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con extradición de colombianos y los que están a favor o no de que paguen sus penas en el exterior. Ya regresamos. Con todo y aunque sería justo que a ese payaso le apliquen una condena que compense en algo el mal que hizo, la extradición no es la salida. El crimen lo cometió en Colombia y antes que al fallecido, secuestraron a varios colombianos por el mismo procedimiento. El paseo millonario se tipifica como secuestro, por lo que tendrían que aplicarles penas altas. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar en parte de lo que ha escrito esta columna de salud de Hernández Mora, pero también el tema fundamental es el tema de la extradición. Aquí todos sabemos lo que pasó con el agente de la DEA, Terry Watson. Y se une a este debate también al abogado Miguel Ángel Ramírez. Abogado, gracias por invitar la invitación. Gracias por invitarme. Mire, de estos, de esta banda, fueron capturados siete personas. Usted representa a cinco de ellos. Sí, así es. Entre ellos está Payaso, alias Payaso. Sí, así es. Bueno. Evidentemente, usted está luchando porque ellos no sean extraditados. Ahora, ¿cuál es su argumentación real para que estos, sus clientes, no sean extraditados a los Estados Unidos? ¿Por qué no deberían de ser? Bueno, básicamente nosotros tenemos el criterio que la extradición se debe dar o ofrecer en el eventual caso que un delito haya sido cometido en el exterior o, como ha dicho últimamente, la Corte ha iniciado en Colombia y termina en otro país. Pero, técnicamente, para toda la comunidad jurídica sabe y entiende que el delito se cometió en Bogotá y debe ser juzgado por jueces nacionales. Ahí lo que preguntarían muchos es, no importa que se trate de un ciudadano estadounidense. Eso no cambia las reglas de juego. Digamos, alguien que la justicia de Estados Unidos está interesado en pedir. Eso ahí no cambiaría nada según la jurisprudencia colombiana. No, no cambia nada. No cambia nada. Bueno. Caballero, Guillermo, ¿usted cómo ve la posición, por supuesto, totalmente respetable y jurídica que tiene el abogado Ramírez y la suya? ¿Usted cree que deben de ser extraditados o no? Bueno, considero que deben ser extraditados, considero que debe tener una pena ejemplarizante en Estados Unidos y también con el respeto del doctor Ramírez. Pues él está haciendo su papel, del abogado. Él está haciendo su tarea bien. Él está desarrollando lo que para lo que lo contrataron. Pero pues hay que tener en cuenta que en este tipo de delitos que ya han tenido un desarrollo jurisprudencial, hay que tener esa escuela de que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado, que son los delitos a distancia. Y es cuando se lesiona los derechos de un país o los intereses de un país con el cual haya o no haya cooperación o unos intereses que se hayan acordado. Es decir, aquí se vulneraron los intereses de los Estados Unidos porque se asesinó, se asesinó. Lo que dicen estos canallas, porque eso es lo que son unos canallas cínicos, dicen que es que se murió el señor en el taxi. No, lo matamos, digan, lo matamos. Aquí la ciudadanía está expuesta. O sea, usted, yo, usted, doctor Ramírez, todos los ciudadanos están expuestos a ser secuestrados y asesinados en los taxis. Este tema es de política criminal del Estado, también claramente como el tema de los borrachos. Estos señores deben de ser extraditados o no. Hay una confesión, una confesión que a muchos les suena que eso es vergonzoso, que eso es una parodia. El tema fundamental es no lo que parezca, sino lo que permite la ley. Ahora, ¿deben ser extraditados en su opinión? No, no deben ser extraditados. No los defiendo, no tengo nada que ver con ellos. La primera vez que lo conozco, doctor Ramírez, pero no deben ser extraditados. La extradición está diseñada para otro tipo de escenarios, otro tipo de situaciones. Lo que estamos viendo acá es el descontento y el absoluto sentir de descrédito de la justicia colombiana. Entonces, ante este tipo de situaciones, acudimos ante quien sí creemos que es la justicia norteamericana. Hace mal el ejemplo que está sucediendo en la justicia colombiana de que a través de piruetas jurídicas y de un montón de gimnasia lógica, un poco forzada diría, o bastante forzada, de que es que el iPad tenía una información que es sensible a los Estados Unidos y por esa vía se comete un delito contra ese país y entonces en esa medida los extraditamos. Una cosa reforzadísima por la simple y sencilla razón de que quieren ver castigos, quieren ver castigos ejemplares, cosa que se merece. Pero saben que aquí en Colombia probablemente no los va a tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mandémoslas para Estados Unidos. Ahí no procede la extradición. Yo personalmente creo que, además, si ellos aceptan cargos por el delito de homicidio, que creo que lo van a aceptar aquí, aceptaron, no sé. La Corte ha dicho que por un delito que se reconoce en el país no procede la extradición. Caso Daniel Ángel, aceptó el lado de activos aquí, no lo pueden extraditar. Francisco Bernate, mire, la gran pregunta que muchos se hacen es la siguiente. El señor Payaso, Vález Payaso, lamenta en gran medida, o por lo menos esa es la interpretación que muchos han tomado a partir de su declaración, lamenta la muerte de la gente de la DEA, no por haberlo matado, sino porque resulta que lo pueden extraditar y pueden terminar preso en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esto? ¿Y que usted cree que deben de ser extraditados o no? Yo, de entrada, estoy de acuerdo con lo que dice Fabio, y es decir, esto anhelo de nosotros los colombianos porque se ha extraditado, tiene que ver más con la efectividad de la sanción. Allá sabemos que la va a cumplir. Y entera. No va a haber todo lo que aquí se ve, todas estas cosas que aquí se ven. ¿Qué nos dice eso de la justicia colombiana? Bueno, vamos, es una justicia que está atravesando problemas, ¿no, Hazán? Acabaron de acabar con todos los juzgados de descongestión, por derecha los acabaron todos. Entonces yo no sé, vamos a tener una justicia paquidérmica, hay 7 mil funcionarios sin trabajo, no es delicado. Pero ya desde el punto de vista jurídico, sí, mi querido doctor Fabio y mi querido doctor Ramírez, pues hay unos convenios internacionales que establecen la protección de funcionarios diplomáticos y los Estados Unidos los consideran funcionarios diplomáticos. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista jurídico es procedente la extradición, hay que darle trámite a la misma, y sí considero que no es una muy buena defensa decir que no lamentan haberlo matado, sino que lamentan haber matado, para que sí, son agentes de los Estados Unidos. Si fuera un colombiano como yo, entonces no lo estaría lamentado. No, es que lo dicen así, son tan cínicos que dicen, es que no sabíamos que era extranjero. Entonces los colombianos merecemos eso. No, precisamente por eso se lo explico. Es inadmisible. Y la política criminal del Estado ya debe coger otro foco, y eso lo tienen que hacer los próximos legisladores. Aquí hay que poner para ciertos delitos hasta la pena capital, y hay que hacernos el debate. Claro que sí, doctor. No, 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 doctor. Claro que sí. Tiene una justicia para la situación... Mire, en una justicia, en una justicia tan poco precisa como la colombiana. La semana pasada salió una persona que estuvo 11 años juzgando una pena... Vamos a escuchar extractos de esa entrevista. Escuchemos extractos de la entrevista. La idea de nosotros nunca era causarle una herida a ninguna persona. Siempre la idea era como intimidarlo nomás. En el video queda muy claro y fueron cosas de momentico, cosas que pasaron en un instante, pues como les dije la idea no era causarle la muerte a esa persona porque ni siquiera sabíamos que era un agente de la DEA. Eso no es de que nosotros le hagamos un seguimiento a la persona, yo creo que más bien la persona descoge el taxi, él descoge el taxi en el que se iba a subir y pues da la mala suerte de que fue el taxi pues en el que se mostró. Pues seguíamos con él y todo y pues ya, ya yo vi sangre en mi mano y yo, 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 yo lo dejé salir, yo lo dejé salir de la puerta porque pues yo me pensé muy nervioso. Y me lo he costado porque me perdonen por lo que hice y que yo quiero pagar, pagar acá el error que cometí, yo lo quiero pagar acá como colombiano, lo quiero pagar acá en Colombia. No quiero, no quiero, no quiero que me traíten, no sé, yo acepto mi culpa, sí, tuve la culpa, creo que la mayor culpa la tuve yo y quiero pagar mis errores acá, no quiero que me traíten. Eso son extractos del audio de la entrevista que le dieron a la FM con Vicky Dávila. Abogado, ¿esta entrevista a usted le complicó la defensa o todo lo contrario? No, todo lo contrario, lo que hicieron fue hacer una serie de denuncias que ya el público conoce acerca de la forma como agentes de la DEA hicieron sus entrevistas sin personal colombiano. Y déjeme decirle que con relación al tema y al debate jurídico, pues nosotros ya tenemos documentado ya un antecedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia donde habla sobre el tema de las tradiciones o no de uno de los carceleros de la FARC. Y quizás es un caso que hace precedente en este caso. Y bueno, ahí hablan sobre ese derecho duro, ese derecho suave y hace el análisis completo sobre en realidad si deben ser extraditados o no. Y este señor extraditado y al final del día lo único que dice la Corte es que el delito se cometió en Colombia y que por eso conceptúa desfavorablemente. Acá hay un tema que no puedo dejar de preguntárselo tampoco. Usted es un abogado que tiene un bufete y que se especializa en el tema de extradición. Muchos de esos casos, la gran mayoría, usted me podrá corregir, tienen que ver, me imagino, con narcotráfico, lavado de activos y demás. Son procesos, me imagino, costosos. ¿Quién le financia a estos muchachos, a estos señores, a estos criminales, esa defensa? Bueno, nosotros fuimos contactados porque hemos hecho... ¿Esto es costoso? Sí, pero déjame explicarte una cosa. Nosotros hemos llevado defensas importantes como la del señor Wally Maclet, como la del señor David Murcia. Y técnicamente está documentado en nuestra página web. Y fuimos contactados por allí. Nosotros nos reunimos los abogados del bufete. Y entendíamos que era un debate que teníamos que darnos. Y nos interesaba estar allí, en ese caso. Entendemos que las familias no tienen los recursos. ¿Esto es pro bono? No, ellos están haciendo una especie de pago de algunos costos que tienen que hacer. Pero si la pago es con pasos millonarios. Pero... Sí, porque... Pero... Pero no, a decir... ¿Qué otra fuente puede tener hazame? A decir verdad... Ese era su negocio, no decía... A decir verdad, lo que están haciendo es un gran esfuerzo las familias, por varias ayudas que están haciendo entre los familiares. La familia al final del día no tiene la responsabilidad en esta situación. Y yo creo que la función del abogado es defender al ser humano, no el crimen. Y creo que todos tienen que... ¿Puede ser un caso interesante para ustedes? Además, déjeme decirle esto. A nosotros nos interesa que manejamos las extradiciones, que este sea un punto de partida para empezar a pensar si es que ya necesitamos un tratado público entre Colombia y Estados Unidos. Porque llevamos desde el año 97 haciendo esta clase de extradiciones por vía de ley y no tenemos ningún tratado. Pero eso es un tema netamente entre gobiernos, doctor Ramírez, y es para temas de narcotráfico. Para este tipo de delitos no se dio... Para cualquier tema, doctor. Para cualquier tema de cualquier extradición. La función principal es el tema de narcotráfico. Déjeme decirle. Y tanto así que le cuento una cosa y le estaba diciendo la hora con Hazard. Los últimos ministros que han firmado extradiciones, más de la mitad han llegado ya a los extraditados a Colombia. Porque han pagado... Negocia, negocia. 500 mil dólares y vuelven a... Sí, pero es un tema americano. Es un tema... Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa, Franco. Volvamos a la mesa de debate. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360 y estamos viendo las dramáticas imágenes de cómo fue asesinado en un intento de Pastor Millonario el agente de la edad Terry Watson. Francisco Bernat, te le doy la palabra. Bueno, yo insisto en que sí debe ser procedente la extradición en este caso bajo la consideración que se trata de personas que están protegidas por el derecho internacional y por nuestro país. Ahora, que por este hecho tan abominable, que por este hecho tan grave, que debe ser objeto de extradición, debe darse la carta blanca para que se le vulnere sus derechos, para que se expongan a una pena capital, yo sí creo que hay que trazar una línea. Pero por qué no, porque usted no puede conceder. Y ellos sí pueden estar aquí matando colombianos, matando funcionarios diplomáticos. Pero esto tiene una regla. Está haciendo todo. Claro, allá nace las van a vulnerar y ahí van a tener sus abogados como el doctor Amir, que le van a hacer su debido proceso. Pero usted no puede extraditar a un nacionalismo para que lo maten. ¿Quién está diciendo eso? Vamos a hablar un proceso. ¿Cuántos han sido extraditados colombianos? No sé si usted tenga las cifras. ¿Cuántos han sido extraditados en la última década por narcotráfico y lavado y los demás? Son miles. No, sí, miles. Un par de miles. Son miles. Un par de miles. En este caso no estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de asesinatos. ¿Homicidio? 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 Es que el tipo del delito es una situación que está sufriendo la población colombiana. En esa misma semana fue asesinado en las similares circunstancias un excongresista en Cali, que lo tiraron vivo a un río. Hace 15 años un presunto narcotraficante asesinó en circunstancias también confusas en la zona rosa de Bogotá a un agente de la DEA. Un señor en una riña le disparó, pero fue diferente. El señor no lo extraditaron. No lo extraditaron porque la situación fue diferente. Fue un caso parecido, pero lo iban a extraditar. Usted sabe que nos están escribiendo en ese momento muchos de los televidentes a la cuenta de Twitter nos dicen, la gran mayoría, es un criterio de los televidentes, no todos, pero la gran mayoría dicen, deberían de extraditarlos. La justicia en Colombia no opera. La discusión es la misma que hemos tenido en este programa a lo largo de un montón de entrevistas. Entonces el problema es un problema penal, es un problema de legislación en Colombia. No, es un problema de funcionamiento, es un problema de funcionamiento. Ni siquiera es política criminal, es un problema de la cooperatividad. Si aquí ponemos política de prevención general negativa, aquí la cosa se nos calma. Para ciertos delitos, el homicidio agravado, algunos delitos, pongamos la perla en capital para algunos delitos y verá que la cosa se nos calma. No, no, no. Si eso fuera así, no puede ser más cárcel. En África no habría delincuencia, tiene lapidación, tiene todo esto. Tiene desarrollo. Disparar. No, 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 no se retrasen 300 años, doctor. Esos señores son extraditados. ¿Qué les podría pasar? ¿En la cárcel? No, pues ellos esperan una... ¿Sí son extraditados? Sí, son extraditados. No, una pena innegociable de 40, 50 años. Bueno, de 40, 50 años. Si no es que es pena perpetua. No, para aguantarlo. Porque es un mismo de segundo grado, no es en primer grado. El primer grado es el que da o pena de muerte o prisión perpetua. Este va a dar entre 20 y 30 años. Efectivo. Ahora, vamos a la realidad. Sí, así es. Ya les pregunto, ¿eso sería en Estados Unidos? ¿A qué escenario se pueden exponer acá? 10 años. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si hay un paso de paseo millonario de 48 años, ¿de 42 años? Si hay salido. No, 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 perdón. O sea, uno entre cuantos. Uno entre cuantos. No, yo no sé cuánto es la estadística, pero estas personas que ya están capturadas, imputadas por el delito de homicidio y secuestro extorsivo, y hurto, y hurto, y concierto para el inquire, es una de las personas que le esperan 45, no más, 60 años de prisión. Apoderamiento de aeronave, muchos de ellos les meten en cuanto al cuento penal y les meten 60 años. ¿Qué es lo que nos incomoda a los colombianos? Que creemos que, no obstante las penas tan altas, el sistema no opera lo suficientemente bien, y entonces va a haber fuga de presos, y entonces va a haber compra de jueces, vencimiento de términos, y ¿qué decimos? ¿Sabe qué? Que venga el papá a Estados Unidos y por favor nos arregle este problema. Eso no es así. ¿Qué es la palabra? Lo que va a pasar acá es que si fueran extraditados, existen unos compromisos entre gobiernos, y entre ellos, ¿será que no van a poder colocar una pena superior a la que tuvieran aquí en Colombia? ¿Usted sabe? Eso por ese lado. Y por el otro lado, bueno, yo sí tengo otro criterio con relación a la justicia colombiana, yo creo que, más en este caso confeso, y que ya se han hecho las capturas, pues van a tener que someterse al procedimiento como tal, y van a tener que ser juzgados, y van a tener que purgar, y si tienen algún beneficio, va a ser por el error precisamente de la Fiscalía y la Policía, de no haberlos puesto en flagrancia, por haberlos puesto a disposición. ¿Se dieron errores importantes en ese caso? Sí, por supuesto. Porque hay una captura que nosotros al tenor del artículo 301, numeral 4, hay una flagrancia, porque hay unas cámaras de video, pues, verificando la escena del hecho, y allá hay una flagrancia, y lo que debieron haber hecho fue haberlo puesto a disposición y que hubieran arrancado el proceso judicial. Si eso no pasó, no hay una flagrancia, y quizás puedan operar algunos beneficios con relación a él, pero eso no quiere decir que no puedan ser procesados bajo las reglas de Colombia, son bajo las reglas de Colombia. El derecho procesal, y ustedes que son abogados, pues el derecho procesal hay que respetar, porque si no se respeta el derecho procesal. Pero ¿a usted cómo le parece irónicamente que por una falla el derecho procesal de los organismos de control en Colombia, de pronto los señores terminen afuera? Pues no solo por eso, Hassan. Aquí el tema dogmático del derecho penal va a buscar la defensa del doctor Ramírez, la más fácil, que ellos no sabían que esta persona era internacionalmente protegida, y van a buscar el error de tipo. Entonces, ahí se van a ahorrar unos años de cárcel, van a estar tranquilos, y van a salir en unos años jugados de la risa en Colombia a seguir delinquiendo. Eso es de ahí, este delito, Hassan, le pasa a todos los ciudadanos todos los días, esto es apenas uno. Paradójico, Hassan, a estos señores, la misma banda que decía que hace 20 días estaba trabajando, entre comillas en esto, es falso. Al exsubdirector del DAS, se lo hicieron el 5 de mayo, no le puso cuidado la policía, no le puso cuidado a nadie. No estoy con ellos cuestionando a la policía, sino que... No, pero sí, porque el presidente también dio el llamado a atención, dijo, es porque es un extranjero. No, y es que esto le pasa todos los días a los colombianos, y esto no ha parado, o sea, cogieron este grupo de trabajo, que yo pienso que no es toda la banda, es un grupo de trabajo. Pero a la conclusión que tenemos que llegar, entonces, extraditámoslos a todos, todos los que hagan estos delitos los vamos a extraditar. Pues si hay que todo, la gente lo va a extraditar, despellejémoslos de una plaza pública. Y extraditámoslos a todos, porque... A ver qué pasa, si están discutiendo el tema del homicidio del muchacho que iba en el vehículo, si este mismo muchacho atropella y mata a un agente de estos de la EDA, lo tenemos que extraditar. Fosilmente. Y si entonces vamos todavía mucho más allá, y un agente acá de la EDA, un funcionario, se contacta con un médico y se va a operar, y cuando se opera por negligencia muere, también lo extraditámoslo. O sea, vamos a tener que llevarlo a la extradición, evidentemente no, o sea, eso se llama seguridad jurídica, doctor. No, 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 pero tenemos que tener una concesión de religión médica, otra cosa. No, yo sé, yo sé que es totalmente diferente, pero estamos hablando sobre la extradición. Y cuando estamos hablando de la extradición, tenemos que tener unas reglas claras de juego, ¿o si no vamos a entregar a todos los colombianos? ¿Usted lo ve como toma soberanía también? Claro. ¿Es de soberanía? La regla está clara y dice que cuando son funcionarios diplomáticos proceden a extradición. Vamos a las conclusiones porque me queda menos un minuto. Vamos a mirar. En 20 segundos, en 20 segundos, Francisco, ¿usted cree, como están planteadas las cartas, que estos señores van a terminar en los Estados Unidos o acá? Van a terminar en los Estados Unidos. Yo considero que Colombia está poniendo en juego mucho más. Yo considero que hay un descrédito de la justicia en la ciudadanía que va a conllevar a que nuestro país tome la decisión de entregarlos a los Estados Unidos. Fabio, ¿usted dónde ve este caso? ¿Los ven en Estados Unidos o acá? Creo que va a pasar lo que el profesor Bernat está diciendo, pero creo que eso no es lo que debería pasar. Debería pasar lo que está diciendo el doctor Ramírez. Es que esa gente debe ser juzgada en Colombia con las leyes colombianas por todo lo que hemos hablado en el programa. Pero me parece equívoco extraditarlos. Pero estoy seguro que es lo que va a pasar más por un tema de política que un tema de justicia. Es claro que a lo que usted le está apuntando ahora, ¿usted qué cree? ¿Usted se la juega esa que se queda en acá? Sí, yo estoy absolutamente seguro de que eso va a pasar. ¿Y usted qué cree? Yo estoy absolutamente seguro que van a terminar extraditados, que van a tener una pena ejemplarizante, que ojalá la delincuencia vea que el Estado va a combatir y va a extraditar a quienes ataquen extranjeros y a personas prohibidas por el derecho internacional público. Y ojalá también, así a los ciudadanos colombianos, seguimos siendo víctimas de ese tipo de delincuencia que la justicia opere. Señores, gracias por aceptar la invitación. Francisco Bernal, un placer. Guillermo Saldés, Francisco Ramírez y Fabio Humar. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en hora misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!